hey qué tal que le hablas amigo tal como para empezar este nuevo vídeo tutorial de cómo dibujar con el mouse de una forma básica súper sencilla súper rápida si tú quieres pasar tus dibujos que te han hecho a mano a digital porque cuando están hecho a mano es mucho más fácil no pero lo primero que tengo que hacer es pasar nuestros dibujos acá en el vídeo anterior le había dicho como se hacía de dos maneras una era ir a abrir archivos desde aquí los archivos y otra era si no podemos nuestra ventana de esta manera simplemente rastrándolo y colocándolo en nuestro cuadro en blanco y está ahora simplemente vamos a rotar lo estamos y listo vamos a acercar aquí el que está tribu hecho a mano vale yo no uso escáner no tomo foto como el celular como había dicho en el vídeo anterior no tengo escáner y como lo siguiente es aumentar un poco el brillo porque porque las líneas a la aplicación se ven vamos a ir a filtro aquí arriba y donde dice brillo y contraste vamos a ponerlo por aquí y es de contraste simplemente vamos a moverlo un poco hasta que las líneas se oscurecen un poco vale el dibujo toma un poco de claridad y la línea se ve un poco más oscura eso no va a ayudar bastante para poder distinguir no lo ponemos donde más no agrade lo siguiente es que hay que tener en cuenta a la hora de jugar con mouse hay que tener mucha paciencia en serio mucha paciencia porque porque la rapidez con la cuerda se dibujar es un poquito más lenta creamos una nueva capa pero cuando las dos bueno no crear esta capa la capa de línea vale porque necesitamos de otro pulso lo más estable posible luego tomamos curva la línea de curva que son acá nos permiten hacer curvas 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 bueno ya van tomando la idea no van tomando la idea claro que ahora vamos a nuestra capa de dibujo que es el dibujo original y lo vamos a reducir un poco para poder ver lo suficiente y distinguir la línea negra bueno lo sacamos demasiado porque volvemos a la línea de trabajo tomando otra nuestra curva y tomamos el tamaño que queremos que sea la línea vale donde prefieren una línea gruesa pues pueden una línea gruesa si prefieren una línea fina pues ya saben qué hacer y ahora simplemente es tener paciencia a la hora de hacer esto es con toda la paciencia del universo con toda la paciencia claro estoy diciendo por eso me va a tomar bastante tiempo de hecho no de hecho cuando tomas el truco de dibujar con el mouse es bastante rápido bastante rápido ahora si pisamos en la tecla control como pueden ver aparecen estos puntitos estos puntitos para tu mover la línea a tu antojo lo tomas desde el puntito y puedo hacer esto eso me permite a mí moldear moldear la línea se la quiero más un poquito más ancha pero con un poco más de curva y así le puedo dar un poco más de detalle que sería un poco más natural eso ya depende de 1 y qué más bueno cuando tengamos todo alineado con otras líneas que vamos a trabajar simplemente es utilizar en otra herramienta de depresión vale que es esta esta herramienta de aquí para poder hacer esto vale y le va a dar un acabado como pueden ver como se fue hecho con un lápiz y eso es súper genial no puedes agregarlo donde y donde quieras para que tenga ese genial acabado y claro está volver a repetir como un poco más de tiempo pero vale la pena si no tienes una tablete quieres dibujar digital eso te va a ayudar bastante para tú puedas un poco un poco un poquito más de detalles no sería un poquito más bonito más más genial como pueden ver se ve mucho mejor miren cómo va quedando se ve bastante bien vamos a lo siguiente vamos a adelantar el vídeo vamos a hacer la cara completa y a seguir explicando vale 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 claro que sí vamos a empezar y ¡Gracias! 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 Y muy bien luego ya tenemos todo solamente hice esta parte para no halagar tanto el video tutorial que sea algo sencillito para que vayan practicando con el mouse, ya que es un reto, es un reto, porque es verdad, toma un poquito de tiempo, pero vamos, vamos, que el dibujo lo vale, si te quieres pasar tu dibujo digital y no tienes una tabla, pues lo vale, vale ponerse, dar todos sus clips necesarios, porque la verdad si, ok, si toma un poquito de tiempo, toma un poquito de tiempo, pero vamos chicos, que si se puede, vale, si se puede, yo empecé fue de esta manera, y luego comencé a ahorrar y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, hasta conseguir comprarme una tabla digital, luego que tenemos nuestro dibujo hecho, pues comenzamos a trabajar con nuestra herramienta de presión, como pueden meter otros puntitos místicos por ahí, para poder moverlo y estirarlo y todo eso, vamos de nuevo a darle presión, y a poner el vídeo un poquito rápido, para no tomar tanto tiempo, y cuando termine de la presión, entonces volvemos. ¡Gracias! Luego de que tengamos nuestra presión, a ver, no está aquí, nuestra presión puesta, simplemente hay que retirar el dibujo original, y no va, queda el digital, eso, eso amigos míos, es brujería, lamentablemente, pero, estas son las cosas de la vida, ahora, para evitar, a ver, vamos a darle a la presión, vamos a ponerle un poco más por aquí, y esto de la presión, pues eso depende de ti, de donde tú quieres que tenga, los puntos finos, normalmente la tiene al terminar, si tú haces una línea, hacia arriba, así, al terminar debe de tener, de, esta punta fina, pero luego te la puede poner donde tú quieras, simplemente de, de cómo te gusta, de cómo te gustaría a ti que quede, vale, eso es lo importante, cómo te gustaría a ti que quede, luego que tengamos nuestras líneas, como pueden ver, todos estos puntitos, estos puntitos molestan, a la hora de tu dar color, claro que sí, simplemente hay que combinar la capa, con una capa de dibujo, una capa normal, una capa nueva, la combinamos, en esta herramienta de aquí, mira, un día hacia abajo, le damos, y nuestra línea de trabajo, ya no, ya no está, ya no puedes editarla, vale, si tú quieres, puede tener las dos, yo normalmente no lo hago, yo no suelo quedarme con la línea de trabajo, cuando dibujo con mouse, pero claro está, eso depende de, si tú quieres, o si tú no quieres, yo no lo suelo usar, así que, eso dependerá de ti, ahora si no entendiste bien, cómo se utiliza la presión, vale, vamos a crear una línea nueva, y vamos a colocarla, de, un poco más grande, vamos a colocarla un poco más grande, vamos a colocarla de esta forma, vale, ahí está, al tu pisar control, aparecen los puntos, estos puntos, que son los puntos que tú puedes mover, o sea, dejas el control pisado, y con el clip izquierdo, puedes moverla, vale, puedes moverla, y mordearla como tú quieras que esté, ahora, mantiendo control pisado, si das clic, en esta línea azul, tú creas un punto nuevo, vale, para qué, bueno, para poder hacer esto, como pueden ver, así yo, así puedes crear puntos nuevos, y poder moldear mejor, nuestra línea, y ponerla como más nos guste, ahora, la herramienta de presión, cómo funciona, muy sencillo, muy sencillo, tú tienes primero que localizar estos puntos, vale, al tu poner la herramienta de presión, automáticamente los puntos aparecen, porque la herramienta de presión funciona solamente, donde están esos puntos, ahora, cómo funciona, muy fácil, das clic izquierdo, sobre el punto, como pueden ver, dice 100% de 100%, si damos hacia abajo, la línea se va poniendo más gruesa, hasta el máximo que puede llegar a esa línea, que un 200%, si damos hacia arriba, se pone más fina, hasta el máximo que el 0%, vale, así de sencillo, y así de divertido, se trabaja con la presión, la puedes hacer en cualquier lugar, donde estén los puntos, solamente donde estén los puntos, y así puedes ir jugando con la línea, a tu antojo, e ir colocando puntos nuevos, donde tú quieras que estén, la presión, vale, ¿cómo se crean los puntos nuevos? dándole control, que no se lo olvide, dándole control, se colocan los puntos nuevos, y así se crean las líneas, vamos a quitarlo, y continuamos con nuestro dibujo, justo aquí, ahora, como se sigue diciendo, yo solo combinarla con una capa normal, vale, la combino, y así puedo darle color, y ya automáticamente tengo mi línea, mi boceto, para dar color, vamos a tomar nuestra herramienta aquí, y ponemos el cubo, para hacer esto, y ahí está, vale, ahí está, ahí está, ahí está nuestro dibujo, hecho solamente con el mouse, así que, ¿puedes dibujar con el mouse? claro que puedes dibujar con el mouse, no hace falta una tableta digital, simplemente aquí con la tableta digital, es un poco más rápido, y tal vez más cómodo, porque es como dibujar en una, en una hoja en blanco, como dibujar en un cuaderno, la costumbre, y todo eso, pues, es un poco más, más fácil, pero, puedes dibujar con el mouse, vale, simplemente hay que tener un poco más de paciencia, un poco más de tiempo, fijarte bien en los detalles, e ir trabajando, pero sí se puede, así que, ánimo, y pueden empezar a hacer sus dibujos digitales, con mucha facilidad, en Paint Tool Site, aquí su amigo Darkoon se despide, hasta el siguiente video, que va a ser, como hacer ojos, a color, básico, muy llamativos, muy brillantes, que eso es lo que llama mucho la atención, para el próximo video tutorial, aquí su amigo Darkoon se despide, hasta el siguiente video, si te gustó, no olvides suscribirte, que eso nos ayudaría muchísimo, dale like, y síguenos en Facebook, nos vemos, hasta el siguiente video. ¡Gracias!